Facundo, reedición de un curso de posgrado que fue muy exitoso para Fundación Atilra, ¿no? Sí, estamos lanzando nuevamente el Diplomado en Terapias Cognitivas y Manejo Emocional que surge a partir de un esfuerzo de vinculación de Fundación Atilra con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es parte de ratificar un vínculo institucional que ya venimos llevando adelante con la licenciatura en obstetricia. Y bueno, en este caso estamos dando la segunda edición de este posgrado en Terapias Cognitivas y Manejo Emocional que fue muy exitoso el año pasado y apuntamos a que este año tengan el mismo éxito. ¿Abrieron las inscripciones? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, las inscripciones ya están abiertas. Hay tiempo para inscribirse hasta el 14 de mayo. No obstante, es con cupos limitados, así que recomendamos a quienes estén viendo la nota que se anoten lo antes posible. La documentación a presentar es fotocopia del DNI, un breve currículum vital resumido y en caso de tener un título de grado, porque esto es un curso de posgrado, para adquirir el título de posgrado se requiere presentar el título de grado que tengan, sea una licenciatura, en una disciplina relacionada con la salud, con la educación, cuenta como un título de posgrado. ¿Cuáles son los ejes más importantes que tiene el curso, teniendo en cuenta el éxito que también tuvo en esa primera edición? Y nosotros creemos que el éxito se fundamenta por ahí en lo que supuso también la pandemia y cómo repercute en la dimensión emocional de las personas. Y por ahí creemos como la importancia de dotar a la dimensión emocional como el valor de una dimensión más que conforma a la condición de ser humano de cada persona y que cada profesional que aborde el tratamiento de un paciente o de un estudiante o de lo que sea, digamos, que pueda lograr dimensionar la parte emocional a la hora de llevar adelante un objetivo que pueda ser reponerse de un cuadro de salud o que sea interiorizar un aprendizaje. Por eso está destinado a profesionales de la salud, a profesionales de la educación, profesionales también de la comunicación. Todo aquel profesional que deba lidiar con el plano emocional a la hora de llevar adelante su tarea está como parte del cuerpo destinatario de esta capacitación. La actividad es aracelada y por lo que vos me comentaste, en este caso se modificaron los días porque creo, considero que ustedes ven más factible que sea fin de semana. Y sí, porque el año pasado, siendo el segundo cohorte de este diplomado, de este posgrado, se llevó adelante el año pasado durante días de semana, cada 15 días. Actualmente se va a llevar adelante los días sábados. Está empezando el día sábado 22 de mayo, de 9 de la mañana a 14 horas. Se dicta a través de la plataforma Zoom. Es una vez cada 15 días, lo cual da al estudiante la posibilidad de, entre encuentro y encuentro, poder repasar, poder estudiar, poder llevar adelante un cursado de calidad, porque desde luego tiene una certificación universitaria y por lo cual se requiere de un compromiso del que lo lleve adelante. Para la cuestión de que es arancelado, hay precio especial para empleados o afiliados del sindicato. Y bueno, para interiorizarse sobre estos pormenores, pueden hablar con los compañeros del área de recepción al teléfono 45 45 41 o 45 45 42, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. ¿Esos teléfonos también sirven para los otros cursos virtuales que están llevando adelante? Sí. Estos son los datos de contacto que acabo de dar. Es para comunicarse cualquier capacitación o cualquier consulta que tengan respecto a la actividad que llevamos adelante, que es la difusión de la cultura y de la educación. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición para atender esa consulta. Se nota que ustedes empezaron a intensificar ahora el tema de los cursos. ¿Algunos que están vigentes o que están por venir? Estamos también por empezar el 10 de mayo, un curso de fotografía, fotografía profesional, que por ahí es distinto a los cursos que estábamos dando antes, que eran cursos más específicos, más breves. En este caso es un curso que apunta a que la persona que lo desarrolla pueda ejercer profesionalmente la fotografía. Es un curso que está teniendo también éxito en su difusión. A mediados de mayo también se va a lanzar un curso de presentaciones efectivas para profesionales que tiene que ver con la posibilidad de transmitir un mensaje de modo claro, convincente, respaldarse en dispositivos digitales para poder hacerlo. Las presentaciones, el típico balance de una empresa o la presentación de un proyecto, de una política pública o una estrategia comunicacional, digamos, es para poder plasmar y comunicar esta capacitación que está pensándose. Y bueno, además de las que ya tenemos desarrollando históricamente, que es atención al cliente, que esta también es un éxito rotundo, cada vez que abrimos se agotan los cupos. Administración y contabilidad, nivel inicial, nivel medio, lo que tiene que ver con diseño gráfico intensivo, que en este caso lo vamos a lanzar ya a partir de junio, que es una capacitación que el año pasado fue muy exitosa. E-commerce y marketing digital, comunicación y redes sociales para emprendedores, son todas capacitaciones novedosas en la currícula de fundación que por ahí se pensaron y se desarrollaron pensando en el contexto que se vive, la conversión digital que supuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, la necesaria y prácticamente obligatoria conversión digital que tuvimos que llevar adelante, no solo las instituciones educativas, sino un montón de profesionales en su ámbito cotidiano, así que esto no escapa a lo que es la atención al cliente, no escapa a lo que es colocar un producto, poder venderlo, así que intentamos, y creo que lo hemos logrado, generar capacitaciones adecuadas al contexto social y sanitario que se vive. Este es el segundo año que ustedes ya están con esta experiencia de las clases online. ¿Cuál es el resultado? ¿Están satisfechos realmente las respuestas que están teniendo? Sí, estamos contentos por la respuesta, por el hecho de que vemos que la gente, la sociedad argentina sigue apostando en la educación, sigue viendo un mecanismo de movilidad social ascendente, sigue viendo la posibilidad de desarrollarse personal y profesionalmente a través de la educación, porque lo que supuso el desarrollo de las capacitaciones virtuales, y esto no es algo exclusivo de fundación, sino de todos los que trabajamos en la educación, supuso un triple esfuerzo de capacitación continua, no solo el personal administrativo que planifique, lleva adelante toda la logística del desarrollo de las capacitaciones, sino también del personal docente y fundamentalmente de los estudiantes, porque la persona que está queriendo desarrollar una actividad, si nunca cursó virtualmente, tiene que aprender a usar un Zoom, cosas que ya por ahí están internalizadas, pero el año pasado fue todo un proceso. Ahora por ahí uno planifica, o desde fundación se planifica, sabiendo que la gente sabe usar el Zoom, tenemos los instructivos, tenemos instructivos para el uso de la plataforma Zoom, para el uso de la plataforma Classroom, buscamos generar ese acompañamiento, ese proceso de capacitación, más allá de la capacitación propia a la cual se han inscrito las personas. interesadas, entonces este enorme esfuerzo que supuso, te hablo a las claras de que la educación sigue estando bien considerada en la sociedad como un mecanismo de transformar su realidad cotidiana.